Hey tu amigo, ¿estás cansado de tener todo pixeleado en tu GTA San Andreas de Android? Por supuesto que estoy harto de los píxeles. Pues no te preocupes, porque yo te tengo la solución. Wow, ¿y cuál solución XD? Pues hoy te vengo a traer un mod para quitar los píxeles para GTA San Andreas de Android. Siiii. Si nada más que rellenar, empecemos con este vídeo. La instalación es más fácil que dejar a tu ex XD. Lo primero es entrar a un administrador de archivos. En mi caso yo siempre uso Zarchiver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!